En la Universidad Humanas y en donde pues realmente hemos colaborado de forma personal con los compañeros directores departamentales, con los funcionarios, hemos ido aportando para que este sueño que ellos tienen se haga realidad. Y es así pues que también el día de hoy adquirimos una cama de dos plazas con su colchón, con todo lo necesario, una mesita para que de igual manera ellos puedan servirse los alimentos sin ningún problema. Se hizo la gestión también con la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo. Ellos muy agradecidamente pues nos entregaron el día de hoy una refrigeradora y una cocina de cuatro quemadores que van a ayudar muchísimo al buen vivir de esta pareja de adultos mayores. La empresa constructora Arqui también colaboró, sí, pues y es muy satisfactorio porque hemos golpeado puertas y nos han atendido de manera inmediata. Así es que un agradecimiento para ellos también, para la cooperativa Chibuleo, que a través de la parte social que ellos tienen, también a la empresa Arqui, pues sin dudarlo dos veces, sin pensarlo dos veces, ellos de forma inmediata pues se activaron y el día de hoy también están haciendo la entrega al mismo tiempo. De igual forma la unidad de servicio social de la municipalidad también hizo la gestión necesaria. Y lo importante que tanto don Osvaldo como doña Dioselina, pues ahora sí van a tener ya un techo mucho más seguro en donde puedan ellos vivir ya sus años de adultos con mucha más seguridad. Ingeniero, ¿se viene a realizar este tipo de gestiones dentro de su gestión, esta y otras entregas que se llevarán quizá más adelante? Así es, así es, este es el inicio de lo mucho que podemos hacer en la parte de ayuda social como funcionarios de la municipalidad del Cantón Pastaza, como personas comprometidas para que también las personas que más lo necesitan puedan tener condiciones de vida mucho mejores. ¿La vivienda se construyó en el terreno de...? Así es, es un terreno de propiedad de don Osvaldo y de la señora Dioselina, pues y de manera inmediata una vez que conocimos las condiciones precarias en las que ellos vivían, pues con todos los compañeros de la municipalidad decidimos realizar los aportes necesarios y de a poco irla construyendo con la mano de obra también de los compañeros del municipio, pues y ustedes ven, ¿sí? El sueño que realmente ellos tenían hoy se hace realidad. ¿De qué conste esta vivienda? Bueno, la vivienda es una vivienda donde tiene pues el área de la sala, la cocina, comedor, un baño y una habitación, un dormitorio que la estamos equipando el día de hoy gracias al aporte de los compañeros también de la municipalidad. ¿De parte de ellas no hubiera un aporte solamente de ustedes y de los moradores? Así es, así es, y por cierto, también debo agradecer también a don Miguel Narváez, él como presidente de acá del sector, quien también pues con los vecinos han ayudado a través de Mingas para que se pueda construir la casita lo más antes posible. ¿Cómo se llama el barrio? Este es el sector de Los Ángeles, ¿sí? Este es el sector de Los Ángeles y las personas que realmente de buen corazón que puedan colaborar, a ellos todavía les hace falta alimentos, les hace falta utensilios, de pronto también pues que pudieran colaborar con esta pareja de adultos mayores para que realmente tengan una mejor calidad de vida. ¿Hay lugares donde también habrá familias que necesitan de ayuda urgente? Así es, así es, y de a poco lo hemos venido haciendo, lo hemos venido atendiendo, si bien es cierto no con recursos de la municipalidad, sino con recursos nuestros como funcionarios de la municipalidad, como alcalde, como los directores departamentales, con los mismos empleados, ¿sí? Colaborando en este tema. Y yo soy muy sincero, el agradecimiento también a la empresa privada. La empresa privada se ha hecho presente, la cooperativa Chivuleo, la empresa constructora Arqui, en ese mismo instante pues dieron el apoyo necesario y ustedes ven, es prácticamente les estamos entregando la casa con todo lo necesario prácticamente para que ellos puedan vivir. Con todos los servicios básicos y por cierto también un agradecimiento sincero a la empresa eléctrica Ambato, el departamento de la zona oriental pues hizo la colaboración, el apoyo, la instalación del medidor sin ningún costo, sin ningún costo vamos a ver el consumo y cómo lo podemos hacer y si no pues nosotros de manera personal vamos a asumir ese valor que toque pagar las planillas mensuales. La vivienda en donde ellos habitaban, que estaba en la parte posterior, señor alcalde, estaba ya en muy mal estado, no tenían ni luz eléctrica. Así es, así es, ellos prácticamente vivían en la parte alta del terreno, corrían mucho riesgo tanto para el acceso al ingreso como la salida. Tomemos en cuenta que son una pareja de adultos mayores. Pues de pronto pueden tener también problemas de salud y la verdad las condiciones eran muy precarias en las que ellos vivían y en ese sentido pues como bien lo dice Teresa pues no tenían el abastecimiento de energía eléctrica, no tenían agua, no tenían nada. Pues ahora gracias al esfuerzo y al apoyo de cada una de las personas que conformamos la municipalidad, gracias a la empresa privada, pues don Osvaldo y doña Dioselina van a tener un techo más seguro. Gracias, señor.